Me quieres Te quiero, por ti yo siento un cariño Desde que éramos niños, yo te quiero y también te amo Y tú me quieres Te quiero, aunque muy poco nos vemos Desde que nos conocemos yo Te quiero y también te extraño Es tan hermoso saber Que te pienso otro ser Y el fin de este siglo Tú y yo somos alguien que tienen y sienten cariño sincero Por eso siempre tú y yo Vivimos así Felices serenos Tú cuentas conmigo Yo cuento contigo En cualquier instante Y en cualquier terreno Música 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 Me quieres Te quiero Música Porque eres bueno conmigo Música 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 Te quiero y también Te amo Música 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 Y también tu hermano Este cariño nació El día en que Dios Cruzó los caminos Y puso tus ojos, tus manos Tu canto y tu verso emisivo Valió la pena nacer Por el hecho de ser Tú y yo más que amigos Cosas de la vida Cosas de la suerte De esas cosas bellas Que tiene el destino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!